Estamos en un operativo interinstitucional con invitación de integración social, atendiendo los perros de los habitantes de calle y carreteros que se encuentran en el separador de las Américas, a los cuales les hicimos desparasitación, les colocamos antipulgas, los identificamos con el microchip, atendimos a algunos que están en gestación, revisamos algunos cachorros y vamos a seguir haciendo seguimiento para saber cómo está el estado de salud. Estamos haciendo una jornada para llevar toda la oferta institucional a los habitantes de calle que están ubicados. Hemos encontrado a lo largo de esta jornada la presencia de varios animales, entonces también agradecer al IDIPIVA para que podamos garantizarles una buena condición de vida. Es definitivo que gracias a la labor, a la conexión y coordinación que tenemos con el Instituto de Protección Animal, hemos logrado cubrir más a esta población habitante de calle que históricamente no habíamos podido atender por sus mascotas. Hablamos con integración social, con los habitantes de calle que tienen animales que quieren trasladarse a esos hogares de pasos de carreteros que quedan los mártires. Más o menos tenemos siete espacios, estamos tratando de convencerlos para que se vayan allá garantizando el bienestar de ellos y el bienestar de su mascota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!